La replicación comienza con la apertura de las dobles hélices de ADN por una enzima denominada helicasa usando ATP. Esto es necesario para que ambas cadenas sean utilizadas como molde de la síntesis. Las SSBP, proteínas de unión de la cadena simple de ADN, evitan que las mismas se vuelvan a enrollar. En la cadena molde de dirección 3'5', la ADN polimerasa puede agregar nucleótidos en dirección 5'3' sin inconvenientes. Sin embargo, la hebra molde de dirección 5'3' no puede replicarse en forma continua. Por eso se la llama retardada. Esto es porque la polimerasa sintetiza en sentido contrario 5'3'. Es necesario que se abra la horquilla para comenzar a replicarse a partir de los primers que sintetiza una primasa. A partir de ellos, la ADN polimerasa 3'3' sintetiza fragmentos de ADN denominados de Okazaki, hasta encontrarse con el primer de ARN siguiente. Luego, la ADN polimerasa 1' remueve el primer de ARN y agrega ADN en su reemplazo. El eje de azúcar fosfato es luego sellado por la ligasa. Para concluir, se muestra toda la horquilla de replicación a modo de síntesis. Un saludo, el eje de azúcar fosfato agrega ADN con elak. Un saludo, el eje de azúcar fosfato es varios tipos de áptero, el eje de azúcar y con el aque de azúcar fosforgada. El eje de azúcar fosfato es autónomo. Un saludo, del eje de azúcar fosfato agrega el primer de ARN por el caldo a été le хочешь que era desen�amientos de ARN previsto, para el�apia ADN ep Yoonharesa 2'4'4' Вы アis Reyes 2' Sarah Takes die 2'4'5I'8'4?", talented.